Maestros, buenos días. Miren, este es el video 426. Y si quiero compartirles algo sobre los procesos de desarrollo, de aprendizaje, de las etapas o de las fases 2, 3, 4, 5 y 6, algo de manera muy general. Estos documentos que les voy a presentar los comparten nuestros amigos de Puebla, de CODEF, de Educación Física. Busquen CODEF en YouTube, el canal de CODEF, y ahí van a encontrar muchos materiales. Suscríbanse al canal de los compañeros Osvaldo y Amando, de Educación Física de Puebla, y se van a encontrar con estos materiales y con muchos otros documentos o videos que los van a poder apoyar. Voy a presentarles de manera general, sin especificar tanto, porque quiero hacer corto este video nada más, porque mañana ya es la séptima sesión y hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre en cómo concretar el programa analítico. Incluso hay incertidumbre de directores de nivel, pues, en muchos estados. Entonces, bueno, yo sí les quiero compartir el documento. Este, por ejemplo, es que es el programa, el avance del contenido del programa sintético de la fase 2. Yo les voy a presentar lo que nos comparten los compañeros de Puebla. Lo hago grande. Nos comparten los compañeros de Puebla los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje del campo formativo de lo humano y lo comunitario, de la fase 2, 3, 4, 5 y 6. De manera muy concreta, ya están subrayados los contenidos. En este caso, déjenme ver, este es de la fase 2, este es de la fase 2 que nos están compartiendo. La fase 2 tiene un contenido y tres procesos de desarrollo y aprendizaje. ¿Por qué tres procesos de desarrollo y aprendizaje? Bueno, porque es la fase 2, es preescolar y es para primero, segundo y tercero de preescolar. Entonces, tienen un contenido, construcción de la identidad personal a partir de su origen étnico, cultural y lingüístico y la interacción con personas cercanas. Ese es el contenido 1. Tiene tres procesos de desarrollo de aprendizaje. Viene el contenido 2 y tiene tres procesos de desarrollo de aprendizaje. Acá abajo está el tercero. El contenido 2 habla de las posibilidades de movimiento en diferentes espacios, espacios para favorecer las habilidades motrices. No los voy a leer, nada más les voy a comentar que están estos materiales que se están compartiendo con los compañeros de CODEF del Estado de Puebla y es algo muy general. Estos, ustedes lo tienen en los materiales que ya nos enviaron sobre el programa sintético a nivel nacional de cada una de las fases y de cada uno de los grados. Van a tener que buscar la manera de hacer lo que nos dicen en la séptima sesión. ¿Qué nos dicen en la séptima sesión? Las orientaciones, sobre todo de cómo está organizada. Bueno, nos dicen que está organizada la séptima sesión en dos momentos. En el primer momento o como punto de partida están pidiendo que en caso de haber establecido compromisos en la sesión anterior en relación con el avance de la construcción del programa analítico para esta séptima sesión, pues que revisen esos compromisos si se hicieron o no se hicieron, si se cumplieron. Y como segunda actividad de esta séptima sesión del consejo técnico nos están pidiendo que a partir de la revisión del programa sintético y a partir de la revisión del programa sintético del campo formativo del humano y lo comunitario, que es el cuarto campo formativo con el que se supone que ya debemos de concretar el programa analítico por maestro, por grado, por fácil, nos dicen que reflexionemos en torno a lo siguiente y nos hacen tres preguntas. ¿Cuáles son los aprendizajes esenciales que desarrollan niñas, niños y adolescentes en el campo formativo del humano y lo comunitario? ¿Cuáles son esos aprendizajes esenciales? Dos, ¿cómo se relaciona el campo formativo del humano y lo comunitario con lo que experimentan niñas, niños y adolescentes en su vida cotidiana, en su vida diaria? Y pregunta tres, ¿qué propuestas o estrategias didácticas se pueden emplear en este campo? ¿Qué propuestas o estrategias didácticas se pueden emplear en este campo? Entonces son tres preguntas. ¿Cuáles son los aprendizajes esenciales de este campo formativo? ¿Cómo se relacionan en la vida diaria de los alumnos? ¿Cómo se relacionan? Y tres, ¿cuáles propuestas o estrategias se pueden emplear en este campo formativo? Por eso, en base a lo que están pidiendo como segunda actividad de esta sesión de consejo técnico, pues por eso les estoy compartiendo estos materiales. Entonces, repito otra vez, en la fase dos, que es este documento, hay un contenido y sus tres procesos de desarrollo y aprendizaje. Dos contenidos, tres contenidos, cuatro, me faltan cuatro contenidos, cuatro contenidos, está el contenido cinco, seis, siete, ocho, ocho, son ocho contenidos, miren, son ocho contenidos en preescolar, solamente ocho contenidos en preescolar del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Entonces, son ocho contenidos solamente. Lo voy a minimizar porque voy a agarrar la fase tres y en la fase tres, esta es la fase tres, en la fase tres vamos a ver los contenidos que son para primero y segundo de primaria. Ya viene el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje que son dos procesos de desarrollo de aprendizaje en cada contenido porque ya es primaria. Entonces, aquí viene un contenido. El primero dice la comunidad como el espacio en el que se vive y se encuentra la escuela. Contenido dos, actitudes y prácticas que prevalecen entre los hombres y las mujeres en la familia, en la escuela y la comunidad. Bueno, contamos los contenidos. Tres contenidos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Son diecinueve contenidos en la fase tres. Son diecinueve contenidos en la fase tres. Miren, lo voy a... lo voy a... a registrar. Nada más para tener... este, pues el... en la fase dos son ocho contenidos. Son ocho contenidos. En la fase tres son... en la fase tres son... diecinueve. Son diecinueve contenidos. En la fase cuatro... en la fase cuatro este lo minimizo y me voy a la fase cuatro que ya lo tengo aquí preparada. en la fase cuatro son... en la fase cuatro son... aquí está. El campo formativo de lo humano y lo comunitario. Fase cuatro para tercero y cuarto grado de primaria. Son un contenido. Ya traen sus dos procesos de desarrollo de aprendizaje porque son para tercero y para cuarto. Dos contenidos. Tres contenidos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. En la fase cuatro son... veintiún contenidos. Bueno, aquí estoy viendo que los compañeros marcaron con rojo dos contenidos. Uno que dice intensidad de las reacciones emocionales, influencias familiares y culturales que inciden en ellas y aparte toma de decisiones asertivas. No sé por qué lo señalaron en rojo, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Lo que importa es que pues estamos viendo la cantidad de contenidos de cada una de las fases para cada uno de los grados y en eso pues tenemos que ver cuáles son los aprendizajes esenciales del campo formativo de lo humano y lo comunitario en cada una de las fases o de los grados y cómo se relacionan esos aprendizajes esenciales pues en lo que experimentan las niñas, los niños y adolescentes en su vida diaria, cotidiana y aparte qué propuestas o estrategias didácticas se pueden emplear en ese campo formativo. Entonces son veintiún contenidos en la fase cuatro. Me voy a ir a la fase cinco. En la fase cinco que es para quinto y sexto grado. Aquí está quinto y sexto grado de primaria. Revisamos los contenidos. Son el primero dice la familia como espacio para el desarrollo del sentido de pertenencia y autonomía para una sana convivencia y trae sus dos procesos de desarrollo de aprendizaje. El contenido dos alternativas ante conflictos y problemas de la vida en la comunidad y trae sus dos procesos de desarrollo de aprendizaje porque es para quinto y sexto grado. Entonces ya los contamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, van de catorce, dieciséis. Son dieciséis. Son dieciséis contenidos en la fase cinco. En la fase cinco son dieciséis contenidos. Y nos vamos a ir a la fase seis que es de secundaria. Nos vamos a ir a la fase seis que es de secundaria. Y vamos a revisar cuántos contenidos son. Cada contenido en secundaria, que es la fase seis, en cada contenido vienen tres procesos de desarrollo de aprendizaje porque son para primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces viene un contenido. El primero dice herramientas, máquinas, instrumentos como extensión corporal en la satisfacción continua de intereses y necesidades humanas. ¿Por qué habla de herramientas y máquinas? Ah, bueno, porque el campo formativo del humano y lo comunitario tiene tres asignaturas o tres disciplinas. Tiene tres asignaturas o tres disciplinas. Es tecnología, es la tutoría o educación socioemocional y es la parte de educación física. El campo formativo del humano y lo comunitario tiene tres disciplinas. Lo voy a repetir. Tiene lo que es tecnología, tiene lo que es tecnología, tiene lo que es la tutoría o la parte socioemocional y tiene la tercera disciplina, educación física. Entonces, aquí sí los voy a contar por disciplina. Aquí sí los voy a contar por disciplina. En el caso de tecnología, vamos a poner aquí, en el caso de tecnología, son un contenido dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. En el caso de tecnología son ocho. En el caso de tutoría y educación socioemocional son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, En el caso de tutoría o educación socioemocional son seis y en el caso de educación física, que es la tercera disciplina del campo formativo del humano y lo comunitario, son, bueno, aquí nos habla de capacidades, habilidades y destrezas motrices, potencialidades cognitivas, expresivas motrices, creativas y de relación y bueno, estilos de vida activos y saludables, van tres contenidos, cuatro, cinco, son cinco, son cinco contenidos de, de la disciplina educación física, son, educación física, son cinco contenidos, entonces, en total, en la, en la, en la fase de seis, en total, en total, son diecinueve, en total, son diecinueve contenidos de, de la fase seis, hablando del campo formativo de lo humano y lo comunitario, bueno, parece que en total son, parece que en total son 83 contenidos, en total son 83 contenidos, así no me equivoco, me conté muy rápido, en total son 83 contenidos, del campo formativo de lo humano y lo comunitario, ocho de la fase dos, diecinueve de la fase tres, cuatro, veintiuno de la fase cuatro, dieciséis de la fase cinco, y diecinueve de la fase seis, en total son 83 contenidos, pero hablando de secundarias, de la fase seis, son ocho de tecnologías, son seis de tutoría, educación socioemocional, y son cinco de educación física, y son cinco de educación física, mire, ya hice, ya hice mi cuadrito, para, para checarlo con mis compañeros de secundaria, mañana, que vaya yo a acompañar, a dos o tres escuelas, en sus sesiones de consejo técnico, a ver qué les puedo aportar, esta es una información, muy general, saludos a todos, buenos días, que nos vaya bien mañana, que nos vaya bien mañana, ojalá, y que esa incertidumbre que existe, sobre la elaboración del programa analítico, y el codiseño a nivel nacional, en el Magisterio de México, pues poco a poco vayamos, poco a poco vayamos, pues minimizándola, poco a poco vayamos minimizándola, esa incertidumbre, o eliminándola, pero poco a poco, nos vamos a tener que ir apropiando, poco a poco nos vamos a tener, que ir apropiando, de esta información, vamos a esperarnos, a ver qué sucede mañana, bueno, este es el video, cuatrocientos veintiséis, campo formativo, del humano y lo comunitario, para la séptima sesión, de consejo técnico, nos vemos, nos vemos, en el siguiente video.